El rey Vaya Tienes miedo Sucumbe ante mi Tiembla falso dios Temento golpe ¡A la bestia! Me moví muy pronto creo. ¡Sucumbe ante ti! ¡Deberías huir! ¡Sucumbe ante ti! ¡Tiembla, palfuncios! ¡Sucumbe! ¡Papárate! ¡Sucumbe ante ti! ¡Sucumbe ante ti! ¡Cuidado! ¡Ciedra, palfuncios! ¡No me detendré! ¡Se fue! ¡Esto fue todo, chico! ¡Hasta nunca, criadilla! ¡Fentidad! ¡Sí!